Hola chicos y bienvenidos a GamerBloary NC Espérame Espérame tantito Necesito subirle poquito al Ball Porque creo que no van a escuchar Ni pico Y bueno Pues en esta ocasión voy a Espérame, primero Déjenme hago esto Bueno En esta ocasión pues, ay fuck Ponte Vamos con un juego De Nintendo, como toda la vida Y bueno pues este, ay Se llama Mario Anguario Está muy idiota Y bueno pues Ching Chivo Necesito activarle el Esto Si porque si no funciona después Listo Esto Ah si este A pesar de que es el emulador de Super Tengo que estar utilizando el mouse Miren Si, tengo que estar utilizando el mouse para poder jugar esto Pero Pero, meh Si porque con el control no me responde Ni papa Entonces pues bueno Bueno A mi no me gusta utilizar a A el caballo Porque tiene velocidad alta Entonces Vamos a irnos con velocidad baja Osea con Con pitch Vamos a pick state El 1 Ok Hacemos un save Ok 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 Eh bueno pues el juego tiene 8 niveles Oh Que grande Y puedo escoger cualquiera de hecho Pero creo que nos vamos a ir Eh seguidillo Bueno la verdad es que el juego es Es mas como que piensale Como pasar el nivel y Todo el rollo Si el objetivo nada mas es llegar hacia donde esta Luigi Pero como Como pitch Como la princesa esta con el Con la cubeta en la cabeza No puede ver nada Por eso nos dan al angelito este O al hada Como la quieren ver Para poder ayudar a A pasar el camino Hasta llegar con Luigi Y bueno solamente el primer nivel es Así de fácil Si se fijan Solamente hay que Trazar el caminito Ay si puedo golpear a Puedo golpearla para que de Para que cambie el lado Pero Eh Eso va a servir En niveles Posteriores O en mundos posteriores Por ejemplo Y que seria un juego de Mario Si no existieran las Moneditas Jajaja Yo si Cuando No hay Cuando Se acaba No se detiene Y como todo juego de Mario Si te pinchas con las Con las espinas Mueres Buen juego de Mario Listo Ah, y los puedo desaparecer también Bueno Ah, aquí ya aparecieron otro tipo de bloques Que son los bloques de tiempo Estos si los pico Solamente están prendidos un Un poco de tiempo Así que tengo que activarlos A tiempo, si no se van a caer en las espinas Y pierdo una vida Como quien dice en el nivel 1 Es como de training Obviously Bueno Ah si, puedo romper esto Cambiamos de dirección Cambiamos de dirección Si, como les digo Este juego es demasiado fácil Bueno A pesar de que Bueno, es el primer mundo Como digo El primer mundo debe ser fácil Si, creo que en este video Me voy a llevar el primero Y la mitad del segundo Bueno Aquí ya se puso un poquito Más complicada la cosa Bien Bien Listo Y como toda la vida Luigi no es seleccionable Porque en ese tiempo No lo querían Nadie lo quiere De todas maneras Ya se Si Y luego yo siempre escojo A picho A Wow Casi lo riego Vamos Pues muy bien Vientos Ok 6 9 Oh Vamos al 9 Ok Aquí hay que activarlo a tiempo Si no se va A caer a las espinas Como digo Los niveles no son complicados Bueno Como digo Es el primer nivel Ya está Volteo Para que No pierda tiempo Golpeándose en el muro Listo 6.660 puntos Y bueno Esta es la etapa 1.10 Como digo Muy fácil Listo Y con eso terminamos El primer mundo Ahora hay que golpear a Wario Si Cada vez que lo golpeamos Nos da monedas Ok Ok Bueno Ya se fue Adiós Si Como digo Wario Ok Ese fue El primer mundo Creo que va a ser La mitad Del 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 2 Y ahí voy a cortar Como digo Puedo hacerlos En desorden Si Bueno Gracias Wario Por volverme a cubrir La cabezota Bueno Como ya ven Ahora ya son más Extensos los niveles Bueno Y ahora Hay estrellas Cuando juntas Las 4 estrellas Pues Te dan Una vida Ah y puedo golpearlas Para que me dan 100 puntos más Y bailan Si Aparte Cuando golpeas A El personaje Ya sea Yoshi La princesa O Mario Tiene el sonido Característico Del objeto Que traiga En la cabeza Bueno Aquí para agafar Esta estrella Necesito Primero la hago bailar Para ganar 100 puntos Necesito bajarme así Ok Ahí está Ahora Activo Este bloque Hago bailar La estrella Y como está brillando Es que Ya tengo Una vida más Y bueno Pues llegamos a la meta Como dije Ya los niveles Empiezan a ser Un poquito Más 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 Complicados Bueno Claro Pues como este Era el 2-1 Aquí está Una pequeña trampa Si se fijan Esta estrella Es imposible De agarrar Pero yo les voy a decir Que no es tan imposible De hecho Hasta apenas De hecho Dejen ustedes Yo este juego Lo Este Siempre lo jugué En ROM Espérate Sí Un pequeño Segredito Así va a haber Bloques Escondidos Así va a haber Bloques Escondidos A veces Y ahí está Tengo Una vida más He vuelto A llegar Con Luigi Y bueno 2-3 Aquí ya empiezan A aparecer enemigos Empiezan a aparecer Trampolines Y empiezan A hacerse Los puzzles Un poco más Complicados Pero bueno A ver si recuerdo Cómo era este Bueno Lo acabo de hacer Ahorita en la tarde Bueno Este lo elimino Vamos a bailar Ok Ahora Tengo que Bueno Ahora Tengo que quitar Este bloque Para que Quede el trampolín Libre No es obligatorio Que tenga Que hacer Bailar A la estrella Igual Solamente Es para ganar 100 puntos Como dije Y bueno Ya con eso Llegué Con Luigi Una vez más Si Dependiendo De cuánto Tiempo Me lleve Ok Este si Ya se puso Un poquito Más complicado Y creo Que ya Sé Cuál Es Así Creo Que ya Sé Cuál Es Este Entonces Lo que Tengo Que Hacer Es Obviamente Que no se Vayan Las Espinas Porque Obviamente Con todos Los juegos De mario Si me Caigo Las espinas Muero Entonces Necesito Esto Había Bloques Aquí Donde Estaban Los Bloques Ok Ok Este es El tercero Ah no Este no Eran Los Bloques Entonces Aquí Hacemos La vida Y Llegamos Colby Ok Dos Cinco ¿Cómo ¿Cómo era Este? Bueno Bien Dicen Que en Proceso Se llega Mejor No 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 Si Si era Por aquí Es que Es para Esta estrella Para la que Necesitaba Esto Así Que Pude Haberme Salteado Esta estrella Igual Necesitaba Venir Para acá Espera ¿Qué hay Por acá? Ok Listo Bueno No me Costó Tanto Trabajo Mmm 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 Dos Seis Ah Miren Ese hongo Ese hongo Hola Hola Yuyis Bueno Ese hongo Que está ahí Es para Darme un poquito Más de tiempo Así que Bueno Lo que voy a hacer Es lo siguiente Si Ok Lo que voy a hacer Es Esto Avanza un poquito Ok Y lo creo que Ahora está ahí Y no sé Ya El caminito Por acá Así llego Hasta esta estrella Quito el bloque De aquí De aquí La mando para acá Bueno Ok Y ahora Vamos Vamos para acá Vamos para acá De regreso Bueno Va a hacer todo el recorrido Otra vez Todo el recorrido Ehm Hasta me dan ganas De quitar Este bloque Este bloque Para tener Un poquito espacio Y hacer esto Y hacer esto Listo Listo Bien Dos Muy bien Dos siete Bueno Luigi está del otro lado Pero Quiero ver Cómo sacar Las estrellas Ah Ya me acordé De este Ok Necesito romper Los bloques Estos Primero Antes de ir Por esa estrella Ajá Hago bailar Ganar puntos Ehm Ah si Ok No me preocupo La estrella Bailarina Ok Ese no lo activo Y ahora Ok Ahora Lo que tengo que hacer Es Ir por la última estrella Aquí no lo activo Todavía Y Le pego Listo Y ahora Si lo activo Y listo Dos siete Completo Está muy De pensar Este juego Pero bueno Ok Dos ocho Bueno Llegar hasta ahí Y luego Cómo demonios Llego a esa No debe haber bloques ocultos Esos de a fuerzas Ok Bueno Bien dicen que con ensayo y error O sea las cosas Entonces vamos a ver Claro Rewind Soy un imbécil No llegué a la otra Cómo se me ocurre Cómo se me ocurre romper el Cómo se me ocurre romper el bloque En ese momento Me falta una estrella ¿Dónde está? Jack Ah Fucking Damn it ¿Qué es el destaque? Se me va Lejos Ok Dos ocho Completo Este me tardé un poquito más Porque era un poquito más complicado Ok Dos nueve Tengo que llegar hasta esa Y luego pues Tengo que bajar por esta Por la segunda La tercera sería La que está acá Bajito Y entonces la última Es la que está enseguida Luigi Ok Entonces ya más o menos Cómo resolver este No 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 Pero No Se lo quedaron las espinas Y no active el Rewind ¿Saben qué? Lo voy a dejar así Mejor prefiero dejarlo hasta allí Y luego ya la próxima ocasión Ya le seguiremos A Mario en Wario Para que ustedes Disfruten Ok Los veo la próxima Jajito Jajito